económica y cultural de Taiwán en España. Don José María Liu, muy buenas noches, embajador. Muy buenas noches, Javier. Señor embajador, la política de Taiwán viene marcada en gran medida por las relaciones que hay a ambos lados del estrecho. ¿Cómo definiría usted en estos momentos la relación que están manteniendo con China? Sí, quería dar unos ejemplos. El 15 de junio, China envió en un solo día 28 aviones militares a la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán. Y también así, el 12 de abril, 25 aviones militares en un solo día. Y el 15 de septiembre, 19 aviones militares en un solo día. Este tipo de incursiones se han convertido ya en una práctica habitual. Es el más explícito ejemplo de la expansión hegemónica de China y de la carencia de libertades y democracia del régimen comunista. Por eso, nuestra presidenta Tsai Ing-wen ha expresado que Taiwán desea convertirse en una fuerza grave para el avance de la paz y la prosperidad regionales. Taiwán está dispuesto a asumir a su parte de responsabilidad para garantizar la estabilidad regional. Señor Liu, el apoyo de Estados Unidos a Taiwán ha sido siempre un seguro para ustedes. ¿Cree usted que ahora que la nueva situación con el control de los talibanes en Afganistán puede haber desviado el foco y que quizá la administración Biden ya no esté tan preocupada del apoyo a Taiwán como estaba en otros tiempos? Sí, perfecto. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Brinkham, durante una audiencia celebrada el día 13 de septiembre en el Congreso, volvió a reiterar una vez más el compromiso de Washington con Taipei a Pekín y también mencionó a Pekín le encantaría ver a Washington atrapado en Afganistán durante otras décadas. Y el coordinador para Indo-Pacífico del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kurt Campbell, ha señalado que la política exterior de Estados Unidos ya está despiando el enfoque de Oriente Medio hacia Indo-Pacífico. Para Taiwán, el apoyo de Estados Unidos resulta indispensable para hacer frente a la continua amenaza e intimidación de China. Para Estados Unidos y el resto del mundo, el papel de Taiwán como fuerza para el bien resulta indispensable para contribuir a la lucha de forma conjunta y global contra la expansión hegemónica de China, contra cualquier tipo de amenaza terrorista. Señor embajador, ¿cómo es posible que las Naciones Unidas, que justo en este momento están celebrando su Asamblea General en Nueva York, sigan excluyendo a Taiwán? La única razón es la presión de la República Popular de China, tanto a la Organización de Naciones Unidas como a sus agencias especializadas para que continúen rechazando a Taiwán. Lo hace sin una argumentación clara y válida, únicamente citando la resolución 2758 de año 1971 como base de acá para la exclusión de la República de China a Taiwán. Pero esta resolución no menciona la reclamación china de soberanía sobre Taiwán, ni mucho menos autoriza a que la República Popular de China represente a Taiwán en el sistema de la ONU. La realidad es que la República Popular de China nunca ha gobernado Taiwán y que el pueblo taiwanés solo puede estar representado en el escenario internacional por su gobierno elegido democráticamente. Señor Liu, ¿cree usted que la exclusión de Taiwán pone en cuestión los propios principios fundamentales de la ONU que no debería dejar a nadie fuera? Ya pedimos al secretario general de la ONU, Antonio Puteres, que abrace los principios establecidos en la Carta de la ONU, que considere la larga e injusta exclusión de los 23,5 millones de taiwaneses del sistema de la ONU. Tras la COVID-19 y la aportación de Taiwán al resto del mundo, es hora de que la ONU dé la bienvenida a Taiwán y lo considere como un socio valioso y digno, dispuesto y capacitado para cooperar y contribuir a la sociedad internacional. Como los dos demás siempre hemos tenido, Taiwán puede ayudar y Taiwán está ayudando. Y dígame, ¿en qué términos ha centrado este año Taiwán, su campaña para reclamar su incorporación a la ONU? Taiwán está preparado, deseoso y capacitado para trabajar conjuntamente con el resto del mundo y contribuir a los esfuerzos de la ONU. Este año tenemos tres apelaciones a la ONU. Primero, que adopte acciones inmediatas para tratar la injustificada exclusión de los 23,5 millones de taiwaneses del sistema de la ONU. Segundo, que rectifique de inmediato su política discriminatoria con los ciudadanos y periodistas portadores de pasaportes taiwaneses, a quienes se les niega el acceso para visitas o reuniones a las instalaciones de la ONU. Tercero, que garantice que a Taiwán se le conceda el derecho a participar de forma y paritaria y digna en encuentros, mecanismos y actividades relacionadas con la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y hacer así mayores contribuciones. Durante la celebración de la Asamblea, el gobierno organizará actividades periféricas sobre, primero, atención humanitaria internacional. Segundo, el desarrollo sostenible. Tercero, la prevención epidemiológica. Y cuarto, la fuerte voluntad de Taiwán de contribuir en la lucha global contra la epidemia y a la recuperación pospandemia. Ahora, para todo el mundo, es el momento de que la ONU incluya a Taiwán y que, haciendo justicia con los 23,5 millones de taiwaneses, que le otorgue el sitio que merece. Pues esperamos que así sea. Esperamos ver a Taiwán algún día, más pronto que tarde, en las Naciones Unidas. Don José María Liu, director de la Oficina Económica y Cultural de Taiwán en España, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches, Javier. Gracias. Muy buenas noches. Gracias. Bueno, que...